Compañero Pedro Calzadilla que está llegando de Rusia, de Rusia, está llegando con este libro que nos manda de regalo el coronel, ¿no? Sí, coronel. Coronel José Escalona Briseño, militar venezolano que hizo esta investigación, Francisco de Miranda en el Imperio Ruso, historia gráfica, hizo una descripción extraordinaria, maravillosa. Día por día, mes por mes, desde que Francisco de Miranda llegó a Rusia, cada paso, consiguió datos originales en cada ciudad, en Zapetesburgo, en Moscú, es realmente una maravilla. Solamente de aquí podría salir, bueno, una serie de documentales, Freddy, la vida de Francisco de Miranda. Bueno, es difícil conseguir en el mundo una vida tan llena de grandes acontecimientos en toda su historia. ¿Cómo vivió el siglo XIX? XVIII, primero, y luego el siglo XIX, en el centro del huracán de la Revolución Francesa, de la Revolución de Independencia, en Washington, en los Estados Unidos, de las trece colonias. Luego se movió en Londres, en Moscú, y luego aterrizó en Venezuela, y estuvo en la Primera República. Este año se cumplen 200 años de la muerte y desaparición física de Francisco de Miranda en Cádiz. 200 años, 200 años, 200 años, y vamos rumbo al tricentenario ya del nacimiento de Francisco de Miranda. Agradecemos a Pedro Calzadilla el trabajo que hizo en Rusia, junto a la profesora Carmen Borges.